y comenzamos, creo que ya estamos aquí, así es de que vamos a darle rápido una introducción en lo que llegan y estoy todo despeinado, ¿cómo están? ahora sí que fue una transmisión sorpresa, qué bueno que llegaron, ahora sí, no se le esperaban verme por acá, saludos por ahí, arquitecto Dago, Octagón, Eladio Alonso, órale, ya se iban a dormir bueno, pues qué bueno que están por aquí, estamos de aniversario, bueno no estamos de aniversario en realidad Gearbest es quien está de aniversario y bueno, nos invitaron, nos mandaron por aquí información interesante para el aniversario de Gearbest que usualmente pues son ofertas y cosas así que puede ser que sean buenas o sean malas, no lo sabemos y por eso en vez de hacer un video nada más haciendo como un comercial explicando que va a haber esto, me gustaría mejor explorar con ustedes qué opciones nos da Gearbest, qué vale la pena comprar, qué es lo que no vale la pena comprar si por ejemplo quieren que vea ahorita algún producto en específico y ver si vale la pena comprar, podemos checarlo por ahí mientras tanto, bueno, pues quiero saludar a todos aquellos que están comentando creo que llegaron un poquito más de lo que esperaba eso es muy bueno, nada más quiero ver cuánto uy, ok, estamos 139 personas, no está mal no está nada mal, quiero hacer algo un poquito más íntimo por ahí nos están saludando desde Tecate, saludos por ahí Reyes Barriga órale, mira, 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 Sierra 3852MC muchísimas gracias por el chayote en esta ocasión no tenías que hacerlo pero se agradece muchísimo porque ahorita no es chayote pero bueno, cualquier donativo es bienvenido y se hace la mención y se agradece entonces, bueno, voy a retomar cuál es el objetivo de esta pequeña transmisión en vivo es analizar las ofertas y bueno, pues anunciar que Gearbest tiene un cuarto aniversario y tiene unas promociones especiales entonces vamos a cambiar la vista ahí está digo, esta es la página principal de la promoción de aniversario de Gearbest entonces, me gustaría explorar con ustedes si les interesa ver qué es lo que tienen por aquí porque hay cosas que me llamaron la atención hay como fueguitos en línea que se pueden ganar cupones y cosas así entonces, quisiera hacerlo en vivo porque la verdad no sé qué tan bueno esté o qué tan malo esté y prefiero en vez de hacerlo un comercial para que ustedes pues no así de que, oye, ¿por qué nos pones un comercial y que no sé qué? vamos a hacerlo en vivo y vamos a explorar lo que tienen de hecho, hoy mismo empieza la promoción bueno, en realidad empezó hoy pero de China empieza el 20 de marzo que bueno, para aquí, para México y para prácticamente toda Latinoamérica todavía no es 20 de marzo, faltan unas horas y de aquí nos vamos a ir entonces aquí, digamos que el precalentamiento es del 20 al 26 de marzo después vamos a tener, ahora sí que la carnita de la promoción del 26 al 2 de abril y al final, que no van a estar tan buenos los descuentos va a ser del 2 al 9 de abril entonces, por aquí me está diciendo Axel León Ramírez que chequemos un pack de mouse y teclado podemos verlo, podemos verlo teclados en español, Israel Ruiz también y nos está preguntando que dónde está el osito el osito ahorita fue a recoger una bicicleta de gasolina porque no sé por qué la compró, le salió muy barata y bueno, pues yo creo que hará algún video acerca de la bicicleta con gasolina pero bueno, ya que están teniendo algunas sugerencias para checar los precios de Gearbest entonces, a ver, vamos a empezar voy a leer aquí porque no todas las ofertas van a ser iguales dependiendo de las fechas que les dije entonces, por ejemplo vamos a ver aquí hay una opción que de hecho ahorita podemos jugar que me gustaría probarlo déjenme lo pongo por acá en la página digo, en la ventana a ver vamos a ponerlo aquí ahí está, ya lo cambié entonces, básicamente es como un juego de de estos como de casino no sé cómo funcione vamos a ver qué dice que tengo que pues ponerle aquí tres tarjetas iguales para ganar entonces, vamos a ver vamos a darle play uy, me tengo que meter a mi login de Gearbest que híjole dejen este tapo esto para que no vean mis datos ahí está y mientras lo pongo que debe de ser a ver, vamos a ver rápidamente porque oh, sí, vaya dice llegué temprano, saludos al bebé digital sí, este de hecho ahorita todavía está despierto porque se durmió tarde de hecho para todos aquellos que estaban checando el Facebook y el Instagram ahí apareció como se quedó dormido dejen rápido meto esto rápidamente esto ok, mis credenciales rápidamente y listo ok listo entonces ahora sí ya puedo hacer oh, mira Juan Manuel Sánchez Andrade spoto el que lo lea muchísimas gracias por los 50 pesotes en efecto en efecto además dejen eh, qué pasó porque de hecho olvidé mi login bravo entonces no podemos checar las promociones aquí está y debe estar aquí para ok resetearlo ahí está perfecto entonces vámonos ahora sí de regreso a esto de acá y oh, aquí tenemos un problema con mi cuenta qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer otra cosa a ver ya la regué horrible y las personas que ven esto retransmitido se van a aburrir con esto entonces vamos a hacer otra cosa porque es que aquí como sale mi correo no quiero que salga mi correo porque si no me van a estar inundando y es el correo que utilizo para para trabajar de mi otra empresa entonces hay una forma de ocultarlo entonces vamos a cambiar de cuenta mejor ay, muy grueso este ay, ok este está mejor Q Z ahí está ok ahora sí mejor con esta cuenta lo checamos una disculpa si no lo estoy pelando ahorita en los comentarios pero me choca que no puedo hacer varias cosas a la vez entonces bueno aquí estoy con un ojo para acá y otro ojo para acá ahora sí con este y vamos a ver ahí está perfecto ahora sí ya nos sale mi ya nos sale mi listo listo, listo, listo ahora sí volamos ya nos sale mi cuenta de correo que no quiero que me spameen por ahí especialmente Oda Nubunaga que me está diciendo que porno gay de proto en efecto quiero que mis ojos permanezcan vírgenes entonces ahorita ya que tenemos todo vamos a poder explorar ahí está entonces ya ya lo tengo perfecto dice Josvani Salavarria Doc tú sí que no duermes para mantenernos al día en efecto muchísimas gracias por los 5 dólares eso nos sirve muchísimo sí en efecto de hecho habíamos acordado con Gearbest sincronizar esta parte de las promociones entonces bueno pues ahora sí que a esta hora ya es de día en China entonces bueno es cuando empieza la promoción entonces ahora sí retomemos el hecho de que vamos a aquí a tirar esto para ver si nos ganamos algo le pongo play uy todavía no todavía no llegamos a la hora que mal estoy estoy sincronizando mal la hora no podemos jugar todavía manda el paracetamol escuchar porno que hay de pronto recuerden que hay porno siempre de todo la regla 37 me parece de internet uy qué decepción estoy llegando temprano a la a la oferta entonces saben que tenemos aquí otro de descuento a ver vamos a a pasarlo para acá ahí está dice que hasta 20 dólares vamos a recuperar utilizando un código entonces vamos a probar un código vamos a probar este código que dice GB4TH símbolo de pesos 20 para ver si funciona y lo dicen oferta es la regla 34 exactamente muchas gracias por corregirme las por noticias no acuérdense hoy no es chayote hoy nada más estamos explorando la página de Gearbest para ver qué ofertas tenemos en el aniversario dicen échate la chela en lo que pasa el tiempo 29 29 pesos con 80 centavos eso es lo que llamo un chayote muy preciso muy preciso pero bueno de hecho es algo que les quería comentar como vamos a ir a a Computex yo necesito un teléfono desbloqueado ahorita tengo este de aquí pero pues estaba ahí bloqueado con con la compañía telefónica entonces no me lo puedo llevar y quería comprar un teléfono este no sé qué tan bueno este y ahorita de hecho lo que estoy viendo es que tiene 256 gigabytes a 11 mil 673 pesos está a buen precio porque este yo lo he visto pero el de 64 gigas lo he visto en 10 mil pesos más o menos entonces no me parece mal precio ahorita que venden en Gearbest venden un buen de cosas venden teléfonos venden teclados venden tarjetas gráficas cosas así entonces vamos a ver si funciona el código que ahorita probé ahí está vamos al carrito vamos a simular que lo voy a comprar aquí dice promo code vamos a ver si no llegamos temprano qué dice creo que llegamos muy temprano para probar todos estos códigos esto es una decepción total dice a ver que ya es jueves no Alejandro Guerrero ahorita estamos explorando las promociones que tiene Gearbest para aniversario pero creo que nos está fallando esto está saliendo este está saliendo mal porque creo que llegamos temprano por lo que yo tenía entendido ya estaba ahorita este Gearbest con las promociones porque aquí dice desde el 20 de hecho les voy a poner aquí el documento que me mandaron para que vean que no estoy choreando ahí está no sale no sale nada mis datos no sale ninguno de mis datos dice desde el 20 de marzo hasta el 9 podrás utilizar el siguiente cupón entonces aquí tenemos estos cupones y si yo me meto a la promoción de vouchers debería de haber funcionado estos vouchers pero creo que todavía no es momento de llegar dice 2 UTC que ya debe de haber pasado esa hora pero bueno que dice un 2.1 chino mi men porja que es eso master electrónica 24 la droga no deja dormir no 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 era básicamente para explorar estas opciones de Gearbest pero ahorita creo que todavía no están activas las promociones entonces yo creo que mejor vamos a hacer prácticos y que les parece si vamos a revisar primero los los teclados que estaban pidiendo entonces vámonos a teclados a ver que teclado quieren que chequemos cuál les gusta aquí tenemos en pantalla cuál les parece que probemos de qué precio quieren que probemos dice que es desde el 20 sí pero es que por ejemplo voy a regresar aquí la hoja tenemos promociones aquí dice fece de calentamiento del 20 al 26 de marzo después tenemos otro del 26 al 2 de abril que son los mayores descuentos y después tenemos como el after del 2 al 9 de abril idealmente este que es a partir del 20 de marzo ya debería de estar online pero no me deja todavía porque ahorita estamos es 19 de marzo pero en china ya empezó entonces a ver aquí nos están diciendo checa los más baratos checa los teclados más baratos a ver qué tal están y este uy nada más acomodo esto otra vez para que no se me vaya y a ver vamos a ver a ver este es de 283 ¿qué pasó? más 10 ah ya se acabó el bebé digital sigue activo entonces a ver ¿cómo? mamá saluda 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 a todos hola hola jajajaja si el bebé digital no duerme porque como los que alcanzaron a ver ¿cómo? a ver denme dos segunditos en lo que les pongo una película vamos vamos ahí está ya volví una disculpa por eso pero bueno ahí está y ahorita ok si no se me pasó ninguno no, no se me pasó ningún chayote nada más no quiero olvidar a los que me mencionaron si el bebé se estuvo durmiendo durante los benchmark entonces la pasó dormido parte de la tarde entonces ahorita no tiene nada de sueño entonces lamentablemente pues voy a estar despierto ahorita hasta que terminemos esto entonces a ver me estaban diciendo ¿por qué se descontroló esto? ahí está me estaban diciendo que querían que revisáramos los teclados baratos aquí hay un combo de teclado ratón de 283 pesos vamos a revisar qué es lo que tiene digo es un teclado ahí bastante X es de pilas y viene con membrana órale órale se ve que es este se ve que es resistente al agua digo por bueno tiene ahí como una membrana encima que pues no se ve mal de hecho por 283 pesos si necesitan un teclado no está mal y bueno pues digo no hay gran cosa por analizar no sé qué otra cosa quisieran que viéramos y lo revisamos dice a ver el teclado X9 está bueno guachalo ¿cuál es el X9? a ver vamos a buscarlo X9 pues no aparece ningún teclado X9 keyboard keyboard a ver está el AlphaWise que ya le hicimos este análisis está por aquí varios este está interesante digo está en 900 pesos que son aproximadamente 45 dólares este es de los chiquitos pero bueno más bien es un 10 kilos no digo por el precio no está mal digo tiene la opción de blue switches y de switches rojos esa es una muy buena opción y en blanco no es tan común vamos a ver si el AlphaWise está de descuento este me gustó porque tiene la opción de los switches rojos para todos aquellos que no les gustan los switches azules está bien y ahorita tiene un 20% de descuento probablemente ya cuando entre la promoción tenga descuento y si no por lo que estaba viendo hay cupones que por ejemplo si tú te gastas más de 50 dólares te dan un descuento de 3 dólares si te gastas 100 dólares te dan un descuento de 8 y si te gastas 200 dólares te dan un descuento de 20 entonces aquí yo creo que lo conveniente es si gastar 200 dólares digo todavía tenemos una semana para ahorrar pero bueno este vamos a ver el teclado que decían el AlphaWise el AlphaWise de hecho ahorita está un poquito más caro y este no tiene ahorita descuento entonces yo creo que hay que esperar a que baje tantito es un muy buen teclado ya le hicimos la la este el review tenemos la versión alemana y tenemos la versión en español la versión en español está más barata que los portugueses que me dicen ahí bueno ahorita no creo que haya este portugués que los brasileños bueno Brasil en portugués que los brasileños no creo que nos estén viendo ahorita entonces pero si está más caro que mal la alemana es la más económica 746 pesos solamente por cambiar la distribución de teclas y Spanish está en 967 pesos dice que piensas que piensas comprar personalmente aquí en Gearbest que saben que es lo que quiero comprar y no porque sea personal es muy buena este pregunta vamos a ponerle external GPU esto es algo que tenemos muchas ganas de comprar Ed Corsa y yo eh ah no está external no vamos a ponerle GPU es que el otro día lo vi de hecho aquí hay un buen de cosas para GPU tienen tienen cosas interesantes por ejemplo tienen este bloque para empleado de agua 300 pesos no está nada mal de hecho vamos a verlo me llamó la atención y bueno pues es de aluminio digo no tiene gran ciencia esto luego me me llega a hacer pensar que eh pues que a veces los bloques que venden así pues son muchísimo más caros de lo que en realidad es pero digo este se ve bien para hacer un enfriamiento personalizado pero el que quiero comprar es el kit este para conectar por PC y eh GPU vamos a ver es donde está este kit ya lo perdí vamos a buscarlo eh el ese que se conecta para este poner una laptop meterle gráficos externos ese es el que quiero comprar y no estaba tan caro estaba como en 400 pesos si no me equivoco a ver de hecho aquí hay varias cosas dice Juan Carlos Ramos Damián muchísimas gracias por los 10 pesotes eh no hiciste ninguna pregunta entonces bueno te mando la bendición tradicional de Dr. Kudman y gracias por el apoyo a este en vivo eh dice que compre a ver venden juguetes sexuales en Gearbest ya me hicieron no no creo que vendan si no viene como adult no no hay nada de adultos eh no 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 hay nada de adultos jajaja pero bueno a ver vamos a ver lo de graphics cards aquí está el kit este es el que quiero comprar ahí está perfecto no no está tan barato está en 914 pesos este a muchos de ustedes eh les llamará la atención este es un kit que básicamente tiene esta entrada que es como de PCI Express pero de laptop en donde va la de wifi y ese cablecito va a este aparato bueno no se puede ver más grande en donde nosotros le podemos conectar una GPU externa a una laptop que no tenga la posibilidad de extenderlo esto es algo que quiero comprar entonces eh podríamos checarlo la próxima semana a ver si bajó de precio o si podemos utilizar los cupones porque ahorita no está no está jalando los cupones porque entré muy rápido entonces este búscalos con la palabra secreta este kit probablemente si jale con una 650 y un atom el atom lo siento un poquito débil pero es cuestión de hacer el experimento este si lo quiero comprar entonces vamos a esperar a que funcionen los cupones para comprarlo otro bebé digital más RGB a ver ya me hicieron adult ah no manches si dice no a ver busqué ahorita juguetes de adultos pero no nada más hay unos dados aquí de posición y ya y vale 70 pesos ni modo novelty party supplies no 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 venden juguetes para adultos a ver si en las muñecas venden algo no no venden nada en las muñecas pero bueno si no 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 creo que no hay nada para adultos ni modo pero bueno volvamos a la página principal eh lástima muy probablemente cuando esto de los juguetes robóticos sexuales se popularice probablemente si los vendan por aquí dice este jorge luna aquí también vale el chayotazo show me your PSN PCN no 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 entiendo que es lo que quiere decir jorge luna pero muchas gracias por los 20 pesotes y alexander estrada lópez de dos de este soles peruanos dice doc mira por favor el ssd de king dian s280 ok king dian s280 vamos a buscarlo ok aquí tenemos varios ok este de 120 gigas en 895 pesos que son como 40 y 40 dólares más o menos 45 dólares más o menos no lo veo mal precio solo que aquí el tema de lo de este tipo de ssds por lo que dicen los datos no están mal no es lo más rápido pero ah ok no esperen support one module ddr3 ok 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 que buena pregunta hizo alexander estrada lópez porque cuando ustedes compren un ssd una unidad de almacenamiento en estado sólido tienen que revisar que venga con memoria ram digo se me hace raro que diga support one module pero yo creo que tiene este un módulo de memoria ram por lo que estoy viendo que significa un ssd hay ssds con memoria ram y sin memoria ram tengan mucho cuidado con los que no tienen memoria ram este al parecer si lo tienen ahora vamos a checar las especificaciones de uno de mayor calidad o de mayor calidad de mayor capacidad para para ver si cambian las especificaciones por ejemplo los de 500 gigas usualmente van a tener más una mayor velocidad y bueno dicen los mismos digo este ya me parece un poquito caro en 200 y cachito dólares el de 120 está a buen precio y el de 240 está en 1300 este está bueno este está muy muy buen precio 1300 pesos son como 70 dólares si como 70 dólares más o menos el tema aquí que tenemos con Gearbest es que puede tardar un poquito el envío o si quieren un envío rápido por ejemplo aquí el el sencillo el que es gratis tarda 15 a 28 días si llega a tardar como de un mes a mes y medio más o menos en llegar las cosas que nos han mandado de Gearbest utilizan este método de envío entonces luego llegan a tardar luego tenemos otro que es un poquito más rápido que vale 19 centavos de pesos o sea es nada que es el que convendría pedir y el yo creo que el más conveniente es este de 60 pesos que son como 3 dólares más o menos por un envío de 7 a 15 días no está tan mal el Expedited todavía no está tan tan caro son como que serán 15 dólares un poquito menos como 12 dólares 3 a 8 días yo si lo pediría el el este para que fueran por eco ya con el envío serán como 1600 pesos serían como 80 dólares más o menos por pues por un SCD de 240 gigas yo creo que este es el que me llevaba yo creo que este es el que me llevaba no sé que tan bien vean los precios Alexander allá en Perú finalmente llega Gearbest a todo el mundo está interesante que buena que buena pregunta que bueno que ya lo vimos a ver vamos a buscar Zeons a ver Zeons porque luego en estas páginas tienen uy no no tienen Zeons para acá luego aquí en estas páginas tienen procesadores viejos a ver dice checa a probar si sale el Omnitrix a ver vamos a probar el Omnitrix Omnitrix no tampoco hay nada a ver eh que dice que tal salen los SCDs de la marca Hyundai no tengo la menor idea Hyundai vamos a ver aquí tampoco hay tampoco sale esa marca la verdad nunca la había escuchado la otra marca si lo lo había este la había escuchado y por las características que dicen ahí no se ven malos el precio no es lo más barato que también no es tan bueno que sea de lo más barato porque les digo puede ser que no tenga este memoria RAM y es muy importante que una SCD tenga memoria RAM dice una Xiaomi TV ¿cuánto cuesta en Maricoins? Maricoins Maricoins a ver vamos a ver es Xiaomi TV ok aquí está ok 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 pues está en 1359 pesotes estas usualmente son buenas la marca Xiaomi es una marca bastante buena digo aquí viene con un Quad Core Cortex A53 BP9 debe ser un estándar de video que es que es el el propietario de Google no me dejarán mentir ustedes si me si me equivoco corríjanme ahí en los comentarios viene con 2 GB y seguramente viene con una interfaz propietaria de de Xiaomi Xiaomi es una garantía de calidad eh al menos la experiencia que yo he tenido con Xiaomi es bastante buena yo si tuviera la necesidad de una de una caja así de las genéricas que que venden a esta Xiaomi definitivamente me iba por una Xiaomi de hecho uno de los dispositivos que más utilizo en casa es un Shield TV porque este tipo de cajitas son como el nuevo entretenimiento no tengo nada de este televisión de paga ni nada el maricoin es la moneda oficial de Spartan Geek ah muchísimas gracias Jorge Luna por hacer la aclaración y gracias por todos los chayotes que nos están mandando eh eso nos ayuda muchísimo de hecho el otro día salió muy contento acerca de acerca del último chayote se la pasó muy bien entonces procurará él estar en más chayotes pero bueno eh dice no hay nada gratis no pero hay cosas como de un dólar de hecho aquí está la zona de un dólar son cosas bastante raras y extrañas por ejemplo aquí hay un unos audífonos de 18 pesos que es un dólar ah no estos audífonos uy papá órale no manches ahora si me la metieron doblada es que estos audífonos son como de esos audífonos genéricos chinos que se ven muy bonitos que de hecho cuando estuve en Hong Kong con Ed Corsa los compré pero los compré como por 200 pesos no suenan mal no suenan bien pero por el precio definitivamente vale la pena eh yo ya he tenido estos y están bien eh están bien digo al menos esta es la carcasa yo recuerdo esta carcasa totalmente pero bueno ahí tenemos cosas de un dólar no a ver volvamos acá pon sex toys eh pues ya lo buscamos buscamos adult toys sex toys y no ahí dice Guillermo Varela Vega seguro comprar ahí si es totalmente seguro es una es una página que ya está establecida eh tiene diferentes canales de distribución eso si puede que los envíos tarden mucho tiempo de mes a mes y medio si ustedes no pagan el envío que es como prioritario ese es el único detalle que veo con Gearbest pero luego tienen muy buenas ofertas especialmente en el campo de los teléfonos a ver vamos a ver sex toys oh 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 vaya vaya si tiene ok muy bien tiene algunos y tienen buenas ofertas ok ya me dio miedo ya me dio miedo ustedes son unas personas bastante enfermas orale este lo venden luego bien caro en Japón y en 300 pesos no está mal bueno pues ya sabrán ahí aprovechando su este su cupón pero bueno si sale ahora estaban este por ahí preguntando las tarjetas gráficas gesto esas si las había escuchado y tengo mucha curiosidad de probarlas finalmente aquí el tema de las tarjetas gráficas mucho tiene que ver con el con el chip que viene ahora si tenemos una tarjeta gráfica de una marca desconocida relativamente gesto una rx 580 en 10 mil pesos significa que no son malas es decir si sube este precio es porque los mineros la van a comprar ese precio por lo tanto no 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 veo que sean malas tengo mucha curiosidad y de hecho platicando con con maya de gearbest con el que tenemos contacto le pedí una tarjeta gráfica para reseñar pero de las tarjetas gráficas económicas una 10 30 de una marca rara para ver que tal sale porque si tengo curiosidad de probarla por ejemplo no se bueno estas son color full y ahorita no tienen pero esta esta es la que le pedí esta es una 10 30 que es pasiva y bueno es este la marca es ASL esta bonita y tengo curiosidad de probarla entonces esperemos que nos la mande para probarla busca la tarjeta que revisó el pollo cual es la tarjeta que revisó el pollo no tengo no no estoy muy enterado de eso jose adrián espitia pérez muchísimas gracias por los 10 pesotes te mandamos la bendición y bueno pues este que bueno que nos estás ayudando hablo de 24k con luces led tal vez no 4k pero si con luces led eh digo la ventaja y ahora ha estado muy de moda esto de las estafas por ebay la ventaja de gearbest es que todo el producto es nuevo y este si es original porque se pueden encontrar así ofertas en ebay de oh y 10 50 ti a 100 dólares no cosas así o a 50 dólares algo ridículamente barato ahí si van a tener un poco de problemas eh con las estafas porque luego si les devuelven el dinero pues se va a tardar bastante tiempo en el caso de gearbest tienen esa reputación que pues que es original y que es el producto nuevo entonces nada que se utilizó como minería ni ni cosas así entonces bueno tenemos curiosidad en probar esto 1,733 pesos no me parece caro una 10 30 bueno 1,700 son ay me choca hacer las conversiones rápido son 9 por 2 18 son como 90 dólares por una 10 30 es buen precio inclusive un poquito menos de 90 dólares nosotros cuando compramos la 10 30 para eh yo que wars que hicimos ahí con el nupi con rincón steve nos costó como 1,900 pesos un poquito más caro como 10 dólares más caro entonces este está buen precio está buen precio hay que aprovechar los cupones porque este entraría digamos al tier 1 bueno son 3 dólares de descuento pero si compran un poquito más se van acumulando eh ¿dónde recomiendas no comprar online? o sea ¿dónde no recomiendo comprar? está muy rara la pregunta de hecho tiempo 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 me hicieron un chayote Daniel Fabián muchísimas gracias por los 20 pesos te dice saludos doctor fundal convienen los monitores por ahí muy bien vamos a ver los monitores a ver gaming monitor pero vámonos directamente a computer peripherals donde están los monitores monitores no a ver vamos a buscarlos por acá graphic tablets speakers mouse microphone ¿dónde están? a ver appliances graphic tablets videocards videocards proyectos aquí está monitor listo ahí está vamos a revisar qué monitores tienen aquí gracias a Daniel Fabián por el chayote para pues hacer esto ok TCL es una buena marca ahorita lo que estoy viendo TCL es una marca bastante popular en Asia de hecho en el CES pusieron yo creo que uno de los stands más grandes que he visto que son puros paneles para televisión monitores no los había visto es 1800R significa que es curvo es de 23 pulgadas debe de ser Full HD Full HD y digo en 3000 pesos debe ser 60 hertz no está feo está en precio yo he visto yo he llegado a comprar monitores Samsung más un poquito más caros como en 3500 pesos que son como que son 3500 son 7 es como en 75 no pero ya se me está yendo horrible en como en 150 dólares un poquito más caro digo el panel debe ser muy similar hay pocos fabricantes de paneles pero por ejemplo vamos a ver cosas más interesantes este 31.5 por 5000 pesos no está mal el problema aquí es que es Full HD entonces van a tener una pantallota gigantesca Full HD digo si les gusta tener una pantallota en su escritorio está bien dice estaría buena para reseñar el gesto Nvidia GeForce 1050 Ti Graphics Card sí estaría interesante reseñar estas pero por ejemplo aquí en en este en Gearbest bueno pues tienen cosas así como Asus este de hecho no es malo pero vean el precio 13 mil pesos entonces aquí lo interesante es checar las marcas como exóticas por ejemplo este HKC me llama la atención porque se parece muchísimo al panel que está trayendo MSI que de hecho por ahí el pollo hizo un review acerca de este panel se ve igualito entonces acuérdense todo China es la fábrica de todo el mundo entonces muchas veces marcas como por ejemplo MSI que no hacen directamente monitores lo que hacen es que buscan un un fabricante de monitores chino le dicen oye te voy a mandar a hacer 10 mil te voy a mandar a hacer 100 mil y por esta cantidad quiero que me lo brandees y me lo pongas en con mi con mi nombre con ciertas características etcétera 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 y bueno pues lo mandan a hacer o está la contraria la que MSI manda a hacer un monitor y y se quedan con las especificaciones del fabricante y por otro lado sacan la producción de esos monitores con especificaciones de MSI este me recuerda muchísimo ese monitor viene con 144 hertz en 10 mil pesos está un poquito caro pero también es un monitor de 31 1.5 pulgadas es una cosa gigantesca entonces yo creo por el tamaño está buen precio está muy buen precio hay también de 27 pulgadas que estén 8200 nada más que no dice la resolución es es full hd es de hecho como el que tengo acá es un buen tamaño lo recomendable sería que fuera de 24 pulgadas a esa resolución y el de 31 que resolución tiene a ver a ver vamos a ver tengo curiosidad y es 144 hertz está muy raro que diga 1080 porque tiene una relación de aspecto un poquito más amplia yo creo que están mal los datos ahí debe de ser a ver luego en las preguntas viene este está raro este está raro no debe de tener esa resolución yo creo que está duplicada la información porque son dos modelos similares pero bueno ese yo no lo veo mal tenemos acá otro de la misma marca en 6 mil pesos este la diferencia es que no tiene 144 hertz ah no también tiene 144 hertz este está buen precio está buen precio es de 27 pulgadas 144 hertz nada mal nada mal tiene cosas muy interesantes de hecho le hemos pedido a Gearbest también le he pedido un monitor y bueno pues falta que nos lo manden para probarlo pero esa marca la TCL hace buenas televisiones 4 game 4 game uy papá chequen este les voy a contar la historia esta es una buena historia a ver rápidamente 60 o 120 hertz daniel este 120 hertz para gaming totalmente recomendado ok esta marca 4 game para los que ya son fan de droga digital hicimos un análisis del stand de 4 game en Computex el año pasado porque porque 4 game es el fabricante de Eagle Warrior entonces técnicamente este sería como un monitor Eagle Warrior y de hecho platicando con con el encargado de la marca de Eagle Warrior allá en Taiwán tenían este tenían de hecho por ahí si lo identificaron Gerardo García tenían monitores de la marca 4 game estaban padrísimos así padrísimos 144 hertz ultra wide así de calidad así tipo como los Acer Predator ese tipo de cosas lo veía se veía muy bien le dije oye pero porque no traen estos monitores que están buenísimos y lo que me dicen es que finalmente es un negocio y si no hacen dinero del negocio pues pues no sirve de nada entonces se entiende y lo que me dice es que de los monitores la ganancia es muy pequeña entonces es una inversión arriesgada porque para mandar brandear monitores con Eagle Warrior pues tienen que hacer un pedido grande de monitores y no están tan seguros de que se vendan y más porque Eagle Warrior como que tiene esa mala fama entonces no sé ustedes díganme en los comentarios que piensan de los monitores con branding Eagle Warrior que serían estos 4 game yo que los he visto físicamente y que los he probado los monitores 4 game son bastante buenos muy 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 buenos pero obviamente vienen con un precio y un monitor caro Eagle Warrior como que suena un poquito raro entonces bueno por ahí díganme que les parece los monitores Eagle Warrior entonces espero haber contestado tu pregunta Daniel Fabián con lo de los monitores hay cosas interesantes tienen marcas reconocidas como Asus que no tienen tan buen precio yo si me arriesgaría con un HK un HK C o con un TCL especialmente gamer no los veo mal y estos 4 game se me sorprende verlos aquí no los había visto aquí en Gearbest yo si me arriesgaría a comprar alguno no los veo tan mal especialmente los TCL pero bueno espero haber contestado tu pregunta por otro lado Jorge Luna muchísimas gracias por otro chayote te mandamos bendiciones porque no te había mandado bendiciones dice cuando ponemos una sucursal del Tio DDT en la Ciudad de México bueno no estaría mal pero ahí más bien hay que platicar con el Tio DDT más que conmigo porque DDT no es de droga digital ni nada de eso digo si tienen la doble D pero nada que ver nada que ver pero bueno dice a ver búscate un sistema de audio 2.1 a ver vamos a ver audio por ahí llegó otro chayote muchísimas gracias Kikandro por el chayote 10 pesotes por ahí eso es muy útil para nosotros así es de que te mando una bendición y bueno continuemos con el sistema de audio vamos a ver a ver donde están estos computers ok si alguien me puede decir o sabe donde está smart action headphones photography security tablet donde está esto no veo nada de audio vamos a buscarlo 2.1 nos sale 2.1 a ver vamos a ver que nos salió por aquí microlab multimedia speakers el problema de audio es que si tienes que escucharlo para que te convenza digo estas no se ven mal se ve digo tienen las mismas este las las mismas especificaciones así muy muy sencillas no creo que suenen mal por el precio y no se ven mal pero no me gusta el diseño hay varios de esta marca orale a ver esta es una bocina bluetooth orale esta si está bien espacial pero bueno ahí está muy espacial pero a ver que más tenemos aquí ok esta no debe estar tan buena yo soy muy desconfiado con el audio el audio si es algo que que pues ser un poquito más picky por así decirlo vamos a ponerle 2.1 speakers y bueno tenemos muchas bocinas bluetooth y estas micro lab estas no se ven tan mal por el precio mil pesos que son como 50 dólares digo no es audio profesional no es lo máximo si encuentran estas les gustan y por el precio les parece bien pues ahora si que será cuestión de probarlas que paso ya aquí ya te quieres ir a dormir quieres ir a la cama si ya te quieres ir a la cama bueno esta bien ahorita te llevo a la cama a ver entonces este bueno pues bocinas aquí no sé no sé no me gustan ni estéticamente no yo no compraría bocinas aquí yo preferiría cuando compre bocinas si escucharlas de ahí este headset y refrigeraciones por ahí a ver vamos a ver este water cooling a ver que tienen por acá water cooling creo que si tienen pero son como para armar en kits vamos a buscarlo por oh llegó otro chayote muchísimas gracias Adolfo Cortés recomiendas el manos libres manos libres ahí en GearBest vamos a ver manos libres es hands free ok miren tenemos una de la marca xiaomi que xiaomi es garantía la verdad es buena marca este no se ve nada mal estos estos no son manos libres estos son audífonos xiaomi ok 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 bluetooth stereo speaker este es uno al parecer orale este está interesante dice 176 pesos este está interesante probarlos yo el que tengo es uno motorola que la verdad lo amo es muy muy bueno pero a ver vamos vamos a checar otros uy están llegando un buen de chayotes rápidamente cejos amudio muchísimas gracias por los 10 pesotes y nos mandó doble 10 pesotes entonces te mandamos una bendición por ahí y agradezco esos 10 pesotes que nos mandaste Arturo Carreño ahorita dame 5 minutos en lo que terminamos de ver estos este manos libres por ejemplo este que es como la copia pirata de los earpods o los airpods no se como se llaman dice single stereo bluetooth headset with mic igual son manos libres esto es por el precio yo si me atrevería a comprar uno a ver vamos vamos a hacer algo me gustaría me gustaría comprarlo ahorita en vivo solamente para que vean que que este algo así económico no se ve mal está tentador algo así como para que vean que no nada más estoy promocionando y y y no compro digo no hay tanta variedad de de uy este está interesante dice bone conductor bluetooth headphones esto está muy extraño esto lo que funciona básicamente es como que vibra el el huesito hace que vibra el huesito o el cráneo para que tú escuches este es interesante probar este está muy 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 interesante non ear design multipoint connection hands free call english entonces básicamente te lo pones sin que haga ruido simplemente vibra ok vamos a ver ahorita ya casi son las 12 voy a ver si funciona el el código de descuento vamos a quitar el teléfono y vamos a ver si funciona el código de descuento entonces vamos a ponerlo aquí a ver aquí tengo un código de descuento este cuánto vale son como 25 dólares 30 dólares entonces se me perdió mi código de descuento aquí está 100 dólares debe ser este el código vamos a ver si ya funciona o no funciona vamos a darle aquí está apply your order totally is under the minimum amount vamos a pedir dos ahí está ya lo aplicó ya están funcionando los códigos que pasó cama te llevo a la cama me esperan tantito te debo ahorita Arturo Carreño los consejos para armar nada más llevo al bebé digital a su cama vuelvo aquí está ok, listo ya regresé, una disculpo por esa tardanza se le vio toda la zanja, cual zanja al bebé o a mí, ok, ya están funcionando los códigos de hecho entonces ya hice un descuento por ahí entonces bueno, pues les dejo todos los vínculos en la descripción en donde estoy detallando, por ejemplo aquí abajo tenemos guía de compra para nuestros clientes más leales ahí están todos los vínculos por si quieren explorar ahorita que ya empezaron las promociones de Gearbest ay, me quedé sin aire entonces bueno, este está interesante este probablemente lo compre probablemente lo compre porque sí está padre, está ingenioso probablemente funcione, probablemente no funcione esta tecnología es todavía nueva por ejemplo, el Mi Mix de Xiaomi utilizaba esta tecnología o sea, en vez de tener la bocinita clásica que tienen los teléfonos aquí arriba estaba todo plano y poniéndotelo hacía que vibrara tu cráneo y con eso escuchabas una tecnología que no le dieron seguimiento pero bueno, ahí está este está interesante pero bueno rápidamente espero haber contestado tu pregunta Adolfo Cortés recomiendo manos libres los manos libres en realidad lo que tienes que buscar es que les duren la pila y usualmente mientras más grandes duran la pila yo sí me aventaba a comprar por ejemplo este no me gusta tanto estéticamente pero estos son bastante buenos estos diseños ya los había visto digo, este debe de funcionar a la perfección y viene con Noise Canceling este está interesante yo probaba este por ahí este no me gusta pero el que me llamó la atención fue este del huesito el que transmite el huesito estos que son pequeños y especialmente con poco muy baratos vale 100 pesos que son como 5 dólares yo creo que el problema es el rango algo que sí llega a pasar con los que son muy pequeños porque aquí yo tengo que es Motorola no es más grande que mi oído y cuando yo tengo llego a tener el teléfono en la bolsa llega a perder conexión cuando está contrario o sea, si tengo el audífono acá y mi teléfono en la bolsa de este lado o si está al revés llego a perder conexión entonces si quieres una buena recepción lo recomendable son los que cubren por fuera la oreja que tiene una antena más grande eso sería la recomendación ahora, si tú tienes tu teléfono a la altura de un escritorio o lo que sea o lo traes en la mano funcionan bien es parte del diseño de antenas espero haber contestado tu pregunta y ahora pasemos a la segunda pregunta por acá de Arturo Carreno dice consejos para armar una PC por primera vez porfa ok ¿qué consejos te puedo dar para armar por primera vez una PC? número uno documentate muchísimo ve canales como Droga Digital que yo creo que es uno de los mejores en el mundo también hay otras alternativas que finalmente no estoy en contra de que vean ningún otro canal véanlos todos mientras más información tengas muchísimo mejor número o tip número dos bueno uno estar informado número dos necesitas tener un presupuesto definido uno de los principales errores es no saber cuánto me voy a gastar entonces voy a hacerme una PC cuánto dinero le voy a poner le voy a poner 20 mil pesos 30 mil pesos le voy a poner 10 mil pesos y en función de eso limitarse tenemos muchas herramientas por ahí en línea como por ejemplo PC Part Picker que te van haciendo como un presupuesto entonces ten un presupuesto en mente para poder armar una PC si no te vas a ir de sobreprecio o se te va a acabar el dinero y te va a faltar alguna pieza y no la vas a poder usar y vas a tener el dinero ahí parado entonces siempre un presupuesto es muy importante tercer punto ser realistas qué es lo que quieres qué es lo que esperas y por ejemplo si vas a gastarte 10 mil pesos en una PC pues no esperes lo mejor todo en ultra bla 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 ser realistas aquí mi recomendación si estás empezando y no tienes mucho dinero vete por un APU de los nuevos de los Ryzen es una muy buena opción de inicio y son de esas PCs que te permiten crecer para diferentes lados ahí tenemos ya algunos videos de APU de Ryzen porque no tienes que comprar todo de golpe por ejemplo ya que están muy caras las tarjetas gráficas puedes empezar con un APU y ya después más adelante comprar una tarjeta gráfica o cosas así y lo bonito de armar una PC es estar modificando a veces ya cuando ya uno mecaniza todo las compras y cosas así y y pues pierde esa parte que ya armé mi PC y ya no le puedo cambiar nada porque ya está al tope y pierde como que lo padre en cambio los APUs te deja crecer para muchos lados si quieres cambiar el CPU en 5 años lo vas a poder hacer por el soporte si quieres meterle una GPU para tener super gráficos lo vas a poder hacer ahí por ejemplo puedes ahorrarte un poco en la RAM y después le puedes meter más es muy flexible empezar con un APU yo lo haría por ahí si no tengo mucho dinero no quiero gastar y quiero experimentar porque a mí me pasó cuando armé mi primera PC Gamer se me fue el presupuesto la verdad o sea se me fue el presupuesto y si me gasté más de lo que esperaba y bueno pues ahí me metí en deudas y uno luego anda ahí como que presionándose por pagar las deudas y ni lo disfruta ¿no? entonces el presupuesto yo creo que es lo más importante y por último un consejo Windows cuesta entonces piensa reservar un poco de dinero para la licencia de Windows porque Windows cuesta y digo ya teniendo tu computadora armada y funcionando y todo los juegos son muy baratos los juegos para PC son muy baratos si sabes cazar las ofertas entonces Steam esto ayuda y las ventas de verano las ventas de invierno de Steam son ahora sí que la número uno recomendación espero que haya contestado tu pregunta fue un poco vaga pero bueno son los tips como principales pero bueno a ver ya todo el mundo está harto de que digan Sogis y por ahí quieren ver los ventiladores entonces vamos a empezar con Sogis 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 ahí está vamos a ver que no sale pues no hay nada ahora sí no hay nada este a la persona que escribe Sogis 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 pues no y vamos a ver ventiladores entonces vámonos aquí a buscar a Computers Components Coolers 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 Fans no veo fans CPU Cooler vamos a ver si tienen ventiladores por ahí ah miren aquí hay ventiladores ok muy bien oh tienen kits de 3 estos no están mal eh ah bueno son 900 pesos por 3 ventiladores pues que es lo que hacen hay un video por aquí ah ok por eso cuesta ok se controlan por se controlan por una aplicación ahora entiendo el el precio ok está bien digo este están interesantes por acá tenemos otros que igual se deben de controlar ah estos están muy bonitos de hecho este tipo de iluminación lo trajo Eagle Warrior se parece mucho al kit que trajo Eagle Warrior probablemente sea el mismo y son de esos kits que se agotaron y por el precio pues está está bien eh de hecho Eagle Warrior los estaba dando más caros eh ok que más bueno aquí hay ventiladores chiquitos eh Need Cool digo todos estos ventiladores me recuerdan muchísimo a los Eagle Warrior entonces deben de tener más o menos el mismo desempeño de hecho este es un Eagle Warrior que por ahí debo de tener de hecho si veo uno de los Eagle Warrior que tengo se los voy a mostrar eh es muy parecido por ahí a este de hecho aquí lo tengo en el cajón se parece muchísimo eh porque brilla de leche que es como mi ventilador de confianza pero bueno por ahí debe de andar ya lo perdí que es el que utilizo para hacer este overclocking o cuando se enfría luego utilizo ese Eagle Warrior porque está bonito digo están relativamente a buen precio hay muchos RGB que vamos a ver como se controlan muchos deben de ser así como de controlito como de esas tiras de LED aquí lo que dice mmm si ninguno tiene como un control estándar para motherboard ese es el problema de este tipo de ventiladores eh que no se integran así como a no sé este Aura 5 o RGB Fusion de GB pero bueno pues no están mal por el precio 80 pesos estos están muy bonitos estos los he visto físicamente porque son de los que traen Eagle Warrior están muy bonitos muy 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 bonitos la verdad el efecto que tienen de hecho por ahí tenemos el este el análisis de la moto alpina derrapante búsquenlo en el canal de Droga Digital tenemos estos en al frente sale con ese kit por ahí y creo creo no no bueno creo que tenemos un kit de esos para regalar ahorita que lo pienso ya que estuvimos acomodando todo este todos los regalos tenemos un kit de ventiladores de este tipo para para regalar pero bueno eh los disipadores son buenos eh digo son disipadores pequeños usualmente pequeños para sustituir los stock entonces bueno ahí depende de las necesidades eh por ejemplo acá tenemos uno que es como parecido al al este que es de cooler master este no se ve mal por el precio pues está competitivo no lo veo mal todo ese tipo de cosas que son como muy sencillas que es un ventilador con un enfriador que no tiene partes móviles no tiene tanto problema eh ahí es más que nada con pues ahora sí que simplemente ver las especificaciones el tamaño ver si cabe en el gabinete y probablemente funcione pero bueno ahí está el bebé digital apenas se fue a dormir entonces este bueno pues ahorita no está por aquí aquí tenemos este enfriamiento líquido ah este es el que decían del pollo ¿no? que que hizo un análisis como de un enfriamiento líquido que se compró en Gearbest este por el precio está muy tentador es 120 milímetros delgado aquí el tema y no es por la marca ni porque sea chino ni nada de eso es básicamente que los enfriadores de 120 milímetros líquido no te dan un mayor desempeño a un enfriador por aire y el problema es que aquí dejan de ser confiables porque tienen más partes móviles en donde eh pues puede o cabe la posibilidad de que fallen no digo que sean malos pero mientras más compleja sea la máquina más probablemente sea que falle por el precio no está mal eh no está nada mal por el precio ¿está llorando el bebé digital? ah sí sí está llorando a ver espérame tantito qué bueno que me avisaron se olvidó su coche aquí está no está no está bueno no está lorando está sí no está y no está ¡Suscríbete! ¡No! Ya está haciendo berrinche porque es de noche y ya se tiene que dormir. ¡Ni modo! Entonces vamos a dejar que se canse tantito y que se duerma. A ver, entonces dice la Sogis 1060 del pollo. Es que esa no está aquí 1060 Sogis Ok Sale una Colorful No sale esa, eh No, no, no sale esa. Dice, busca la pasta térmica Silitech Vamos a ver qué pasta térmica hay Dicho, ¡órale! Hay cada cosa más extraña aquí ¡Ay sí! Las pastas térmicas no sabría si recomendarlas o no. Es más bien como de experimento. ¡Wow! Está bien hasta con la aguja Esta se la pueden inyectar ¿Cuál? ¿Cuál adictos digitales? ¡Wow! Tiene tiene jeringa. Esto está muy enfermo, eh ¡Ah! Muchas gracias por ahí dice Rick Gaber. No te disculpes, Gutman. Yo también soy padre y sé lo que es cuidar niños. ¡Sí! Bien, por ejemplo, ya fui. Ya lo regañé me pidió coche le di el coche y los dos los aventó entonces dije, bueno, pues está bien ni modo, ya se va a dormir y ya se cayó Esto significa que ya cayó ¡Ah! Pues ¡Híjoles! Esta sí no sabría ver 30 pesos mmm no sé no sé las pastas térmicas de aquí no no confiaría mmm de hecho aquí vienen en combo no, pastas térmicas no dice busca el Asus Zenfone 3 porfa y es mejor teléfono que grabe en 4K a ver, vamos a ver ¿qué hay? Zen es que Zenfone según yo se escribe con F Zenfone ¿cuál me pediste? el Zenfone 3 pues aquí está en 5 mil pesos no está mal el precio, eh no está mal el precio y de hecho vamos a añadirlo al carrito para probar si funciona el el código y por acá tenemos el código este ya son más de 200 dólares entonces probablemente si funcione ajá ok uy creo que salió peor con el código ¡Ah! no es que ya tenía el código cuesta 7,312 pero con el código que conseguí que es el de acá a ver vamos a ver oye que mal le puse otro código y se perdió el se perdió el descuento no es posible ok creo que creo que no funciona ese código o creo que tiene mejor precio sí 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 creo que con el código como que se mal vibró y puso el precio original entonces a ver aquí está apply sí bueno quitó 20 dólares aquí está save 20 of 200 ok digo 5,500 son como 225 dólares no lo veo mal si les interesa este de Zenfone son buenos teléfonos son un poco extraños pero bueno ahí está tenemos por acá otro chayote de 5 dólares dice Doc ¿por qué no hacen un video loco de emplear una tarjeta de video con un cooler de laptop? oye qué buena idea qué buena idea de hecho déjenles muestro ahorita lo que tengo acá porque ahorita a ver prácticamente es uno de los proyectos que tengo por ahí que qué bueno que lo recuerdas les voy a enseñar esto que tengo por aquí a ver aquí está ahí se alcanza a ver de hecho voy a cambiar la vista ahí se me fue el ratón aquí está para que la vean esta es una cuadro es una cuadro me parece que es K5000 ya es de generación pasada pero este cuadro tiene un problema no sirve ya el control del ventilador entonces está funcionando a todo lo que da la desarmé para ver si podía hacerle algo para ver si podía arreglarlo lo que sea pero al parecer se ve todo bien no se ve nada quemado entonces quién sabe qué es lo que tiene pero sí requiere un control de velocidad manual entonces es un proyecto que quiero de hecho vean el asco de aplicación de pasta técnica eso no fui yo alguien que le quitó el enfriador se lo puso ese proyecto con un enfriador de laptop no está nada mal Rancanchules lo podríamos hacer lo podríamos hacer incluso meterle un enfriador pero de esos de CPU de escritorio es tan interesante tenemos este este proyecto loco y de hecho esa es la buena noticia voy a poner por acá la tarjeta esa es la buena noticia ya ahorita ya nuestra producción en Droga Digital se vio aumentada ya de cosas se está rifando ya hicimos ahí algunos cambios tenemos una editora así de que sean buenos con ella y los nuevos videos vamos a poder hacer proyectos más locos justamente hace como dos días grabamos la mejor técnica para aplicar pastas térmicas es el video que debería de estar editando ahorita pero bueno ahorita estoy con ustedes conviviendo son de esos proyectos que Droga Digital los dejó a un lado por estar sacando cosas con las marcas y así y por falta de tiempo pues los hemos dejado porque no es algo que tengamos compromiso con las marcas pero yo siento que son de los videos importantes y que hacen a Droga Digital Droga Digital entonces vamos a estar retomando este tipo de proyectos locos por aquí tengo la Tinkerboard por aquí tengo también el proyecto de la pantallita para monitorear los stats de la PC entonces ya van a ver de esas cosas locas ya típicas de Droga Digital tradicionales y pues eso es muy 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 bueno y muchas gracias a Rankan Chuls por el chayote porque nos va a servir para financiar este tipo de cosas locas ¿no? bueno ok vamos a ver que más dice el OnePlus 5T bueno el OnePlus 5T vamos a ver cuánto está porque es un muy buen teléfono OnePlus yo tuve de hecho el primer OnePlus el OnePlus 1 y ok no está tan buen precio está está a precio este regular de hecho aquí están 11 mil pesos ¿por qué me manda 13 mil? que extraño es el de 128 creo que solamente tienen el de 128 gigas no están tan buen precio a ver acá tenemos otro de 10 mil ah este está este está buen precio en 10 mil este está en buen precio este está en muy buen precio vamos a añadirlo al carrito vamos a ver si cambia vamos a quitar este y vamos a aplicar el código son 10 mil uy no creo que estaba mejor sin el código ok ya vienen automáticos los descuentos ni siquiera hay que meter los códigos este está muy buen precio 10 mil 116 no está nada mal pero bueno y otro chayote de 50 pesotes dice Emiliano Mujica soy de ser una marca mexicana y brasileña luego fue comprada por unos taiwaneses tiene años en el mercado José Tapoyo no sabe es una fiesta fea bueno tranquilos o sea tampoco tampoco critiquen cada quien sus gustos y finalmente siempre hay un roto para un descosido este ok soy de ser una marca mexicana solamente porque lo mandaste como chayote voy a desviar tantito del tema y creo que nadie me dice que no estamos a ver Sogis 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 GPU usualmente si ponemos wiki nos sale la historia en ciclopedia libre esta está en portugués es una empresa fabricante de placas de video registrada en sede en Estados Unidos placas de video envía para computadoras escritores globales en Taiwán Los Ángeles representadas ventas locales en todo el mundo pues no dice nada de la historia de Sogis vamos a ponerle history pero ya me este ya me este me metiste esa intriga de de Sogis a ver vamos a meternos a la página principal de Sogis about Sogis profile gamers script en Taiwán Miami localizer representative ok pues no dice nada de la historia eso de que sea mexicana brasileña me parece un poco sorprendente y no es porque digo está en portugués que es parte de lo que nos estaba diciendo está en español y está en inglés y está basada en Miami puede ser que sí puede ser que no está interesante muchas gracias por el tip Emiliano Mujica y bueno pues este ya la parte del del pollo y sus relaciones de pareja bueno pues ya es otra cosa ok esa página tiene pinta de 2007 bueno muchas muchas empresas que son pequeñitas no le invierten mucho el diseño web porque en realidad casi no te metes a la página de las de las marcas a menos que sean como para drivers pero bueno dice Kim Gasca muchas gracias por el chayote 10 pesotes muchísimas gracias por el donativo es muy útil a ver vamos a ver por ahí me están diciendo reguladores y no break a ver no break vamos a ver que hay por acá uy no estas son lámparas esto debe estar en otro lado debe estar en computers accesories networking ahí si no sé como es UPS es en inglés es UPS power supply pues creo que no hay por aquí a ver electronics headphones photography creo que no hay electrical and tools hand tools measurement and analysis no creo que creo que no hay no creo que no tienen no no hay por ahí ok este y el bebé digital pues yo creo que ya se durmió quieren que lo vaya a revisar lo voy a revisar rápidamente voy a llevar mi lamparita para no despertarlo y regreso rápidamente pues tenemos buenas noticias cayó cual borracho en fiesta entonces está perfecto la raja que se me ve por acá bueno pues es que me gusta usar la cadera los pantalones entonces este bueno el bebé digital está bien ya está dormido ahora si soy todo suyo para todo el tiempo que quieran pero bueno me están preguntando si esta página es confiable si si es confiable es una página que ya tiene cierto tiempo en el mercado y como le repito Gearbest el problema que tiene es que a veces los envíos gratuitos son muy tardados miren aquí en lencería para aquellos que estaban buscando juguetes sexuales bueno tal vez no es el juguete como tal pero bueno ahí tiene accesorios para adultos ok ok a ver julio domínguez si ya dije si si es confiable este tipo de páginas Gearbest en específico es es altamente confiable ok vamos a ver que más busca una BR esto de BR ya lo había buscado el otro día porque justamente platicando con Maya de Gearbest que es con la que tenemos contacto quería que nos mandara de esos headsets que son como imitación del HTC Vive para probarlos pero esos no tienen este uy que sueño no tienen de esos sensores para estos son puro para teléfonos no vámonos rápidamente al al de computadoras que era creo que en graphics por ahí no me acuerdo donde lo vi pero a ver dejen checo de hecho mejor el correo que le mande porque ella tenía la dirección a ver estaba en este lo mandé aquí está donde está justamente estaba buscando este correo y no lo encontraba entonces debe de estar acá si aquí está y lo de los videogame aquí está no este no es el correo me choca perder me choca perder la aquí está graphics HD PC headset aquí está perfecto este digo por el precio pues es un es un visor VR el problema que le veo a este y ya me dio un poquito de desconfianza tal vez no recomendaría comprarlo es que no viene con ningún tipo de sensor de posición es para PC viene con una tasa de refrescamiento de 75 Hz que es muy bueno pero es 1080p no es tan alta resolución como un HTC Vive tengo curiosidad de probarlo pero yo no pagaría de mi propia bolsa para probar este hay otro que es 4k pero el problema es que no es compatible con Steam por aquí debe de estar es este Pimax 4k UHD no es compatible con Steam sino tienes que hacer como unas modificaciones para utilizarlo y funciona con ciertas ciertas aplicaciones entonces pues obviamente si no es compatible con SteamVR pues no no vale la pena este el otro si es compatible con SteamVR pero bueno sigo escéptico porque no tiene los sensores como el HTC Vive instalando una GPU una laptop please myelmos si eso ya lo habíamos comentado es algo que quiero comprar muñecas inflables no, no hay dice justo ahora es que YouTube me notifica y que están en directo ya me iba a costar sin mi dosis no bueno pues rápidamente espero que no sea muy tarde para ustedes justamente que acabó el puente en México dice en Gearbest hay varios disipadores de memoria RAM vamos a ver los disipadores de memoria RAM RAM cooler creo que no hay al menos así como tal en la búsqueda vamos a ver que no sale con RAM uy no no son puros teléfonos creo que no hay enfriadores de RAM digo si saben o lo que sea mándenme mándenme el vínculo digo aquí tenemos memoria RAM de todos tipos pero no veo ningún enfriador de RAM vamos a poner cooler pues tenemos pues tenemos los clásicos enfriadores que ya vimos hace un momento tenemos hasta para enfriar este whisky eso está muy bien pero no veo enfriadores de RAM no lo veo no lo veo por ahí este no es que estoy cansado ya es un poquito tarde y bueno quería hacer este de hecho un video rápido pero bueno ustedes ustedes me están este llevando a que me extienda hay enfriadores de RAM en DTXI pero ahorita la temática es de Gearbest porque es la aniversidad de Gearbest y hay algunas promociones encontramos algunos buenos precios y los jueguitos de hecho vamos a ver si ya funciona el jueguito a ver vamos a abrir el enlace voy a pasarlo para acá hay un jueguito que según esto nos da este cupones y cosas así entonces a ver vamos a darle play no todavía no está activo todavía le faltan unas horas entonces ni modo todavía no entra esta promoción de aniversario dejo los vínculos en la parte de abajo por si quieren explorar a ver que precios se encuentran tienen productos interesantes ya vimos algunas cosas por ahí ya buscaron gabinetes no no hemos buscado gabinetes vamos a buscar gabinetes Computers Networking PC Cases no hay Memory Cooler Computer Cases aquí está a ver qué clase de gabinetes cuál les llama la atención por aquí este me llama la atención de 900 pesos ok es de acrílico pero no se ve mal digo es básico me recuerda mucho a los Eagle Warrior de hecho se parece un poquito a los Eagle Warrior y los Eagle Warrior andan como andan un poquito más baratos andan como de 700 pesos más o menos entonces no sé qué tan bueno sea comprar gabinetes aquí digo menos de que les guste muchísimo porque los gabinetes son así que una decisión muy personal no tienen tanta variedad porque no creo que sea su principal mercado este me gusta por aquí de 1123 pesos que son como 50 dólares vamos a ver y hoy viene con los ventiladores estos este está bonito el interior se ve que es genérico pues ok no me no me gana ninguno así como el corazón el corazón este por ejemplo que es micro ATX o ITX que es para poner una PC por ejemplo este está bueno para ponerle de estas este tarjetas gráficas pero de las cortitas ahí tiene el espacio para hacerlo eso es digo no me gusta pero se ve que es un gabinete bastante pequeño y aquí lo que me llama la atención de este gabinete es que tiene este conector como para fuente entonces lo que nos indica que la fuente va por dentro órale es interesante aquí nada más habría que checar la altura del enfriador pero bueno este yo creo que fue lo que más me llamó la atención y por el precio porque es pequeñito pero en realidad pues ninguno me llama así como mucho la atención este tiene unos mega ventiladores y bueno hicieron custom water cooling que bueno pues no se ve mal digo es un interior bastante tradicional pero bueno ahí están los los cases algún ssd molinete d3 ssd3 o 0.3 ss03 ya buscamos los ssds pero vamos a repasarlo por ahí nos mandaron un chayote y básicamente la la recomendación es que encontraran ssds con con este con memoria ram entonces por ejemplo estos kingdian si tienen memoria ram órale tienen uno de 1.8 pulgadas son de los super chiquititos uy que bonito está 500 pesos 32 gigas es más bien como para una este macbooker fue el formato que sacaron las macbooker no sabía que hacían ssds de este tamaño la primera macbooker traía uno de 1.8 pulgadas pero mecánico 500 pesos hay de hecho hay gigas y de 16 esto me recuerda mucho a la tecnología de obtain pero bueno para todos los que aquellos que están yendo ya a dormir buenas noches por ahí les mando la bendición ¿crees que sea bueno comprar mochilas ahí? Adolfo Cortés muy buena pregunta ahorita vemos lo de las mochilas rápidamente por ejemplo este M.2 Kingdian 2100 no sé este lo dudo porque no es en B&M por el precio no no este si por ejemplo no lo recomendaría hay otros de la marca Kingdian que me gustó estos que vimos de aquí que yo lo siento a buen precio este que dice Rec Adata esta es la copia pirata de Adata 1000 pesos M.2 ahora ¿cómo identifican una unidad de M.2 rápidas de las lentas de las que son PCI Express básicamente por los noches o esta cosita que tenemos aquí que tiene como estos huecos si tiene dos es estándar SATA así es de que no van a ser más rápidos que un SSD tradicional y los que nada más vienen con una si van a ser más rápidos por ejemplo este nada más tiene una pero es como otro formato porque es MLC ok estos ya son formatos diferentes no veo ningún NVMe para mostrar por ejemplo aquí tenemos el Western Digital Green que es como la versión de entrada de Western Digital totalmente recomendados este ya es una marca por 120 GB 1400 es un poquito más caro pero es una muy buena marca Western Digital es más caro que la competencia pero yo creo que está a un precio competitivo pero bueno Julio Dominguez es algo de Xiaomi ya te perdiste todo lo de Xiaomi eso lo vimos al principio vimos teléfonos y así vamos con las mochilas porque yo soy fanático de las mochilas nada más que aquí si no sé en dónde vayan aquí está Bags Men's Coin Persons and Holders Men's Wallet Backpacks aquí está ok qué mochilas tenemos aquí órale están están interesantes las mochilas tienen diseño muy interesante que por cierto vamos a regalar una mochila Gigabyte hoy la vi en la mañana con Ed Corsa y le dije me la puedo quedar me dice no es para regalar entonces tenemos ahí una mochila Gigabyte para regalar vamos a ver cuáles son las trending cuáles son las más fashion pues hay algunas bonitas digo por los precios no deben de tener gran variedad sirve para computadora bueno ahí viene con una salida para el cargador siempre es importante ver las las fotos de adentro de la mochila pero creo que aquí no vienen no vienen las fotos de adentro lástima debe ser una bolsa super X digo por el precio no está mal no está nada mal una mochila por el precio por ejemplo esta que se ve que es como como este ah ya vieron esta marca no sé no sé si ubican la marca Meizu Meizu es como el equivalente o una marca competidora Xiaomi hacen teléfonos de buena calidad el problema es que solamente vienen adaptadas para las bandas de China pero esta mochila está bonita me gustó tiene buen diseño por el precio mil pesos tal vez un poco caro para una mochila comparándolo con otros precios pero por ejemplo esta que es doblable por así decirlo y aquí vienen cupones 50 pesos si gastamos más de 680 y 200 pesos si gastamos mil pesos pues está bueno en este cupón digo no me gusta que que no vengan las fotografías de dentro de las mochilas entonces puede ser una buena idea una mala idea este si es un poco oh miren de Dragon Ball muy bien bueno esto es para aquellos que les guste Dragon Ball ahí está tienen diseños bonitos tienen diseños modernos no está mal podríamos también considerar comprar una de estas mochilas para ver que tal ok checa porfa las motherboards ok las motherboards no las hemos tocado y ya las habían preguntado por ahí recuerden si me mandan un chayote pues obviamente dejo lo que estoy haciendo y vamos a ver el producto que quieren que platiquen ok aquí las motherboards que tienen en Gearbest son motherboards ya de plataformas antiguas o por ejemplo esta de H110 que es un poquito más nueva orale con la marca Honda literal digo es un H110 no hay vuelta de hoja no debe ser mala pero tampoco es así como buena tienen las tradicionales Gigabyte y las que están interesantes son las que son como marcas poco conocidas creo que son todas no tienen no tienen tantas le voy a poner aquí 120 y creo que son todas si no hay más Telecast digo tienen Gigabyte que son como las más modernas tienen orale tienen hasta motherboards Intel que esta pues ella es viejita es 775 entonces como para Core 2 Duo obviamente no tienen para Ryzen pues aquí no sé no sé comprar motherboards si no se están buscando una motherboard vieja tal vez por ahí dicen desde que empezó el chayote estoy haciendo mi tarea digo este no es chayote este es el video especial como de Gearbest aniversario entonces bueno por eso la temática es buscar las cosas que hay en Gearbest y si Edder Sama dice estas placas bases son para la prehistoria en efecto se ven como de prehistoria son bastante viejas ven en Phenoms para AM2 no de hecho bueno CPUs no los hemos visto buscamos Zeons pero no hemos visto que es lo que tiene CPUs pues tienen core órale un core i2 no es un core i2 que mal es un core 2 quad aquí viene pero bueno este un 7700 5000 pesos pues están en precio aquí no creo que sea el negocio de Gearbest vender a buen precio los CPUs y bueno tienen CPUs viejos aquí tienen un Atron 2x4 no sería un lugar en donde yo checaría CPUs no sería mi primer lugar para buscar CPUs digo si quieren un CPU viejo pues probablemente aquí lo encuentren aquí hay muchos core 2 quad core i3 aquí un core i3 8100 un core i5 8600K en 6800 pero bueno ahí está dice busca el casco del drag no sé cuál es el casco del drag ah el casco del drag ok 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 muy buena idea aquí yo creo que debe ser algo así como no creo que sea fashion debe ser más bien como toys and hobbies stress musical action figures no no hay como disfraces a ver vamos a poner Spartan no no hay nada con Spartan entonces no creo que esté la máscara del drag si no no creo que haya por ahí dice a ver vamos a ver qué piensas de la nueva serie 20 de gabinetes centey pero aquí tenemos centey perdónen la pesadez pero este video es temática de Gearbest entonces si esa pregunta la haces en el chayote podríamos contestarla es mejor dual channel a un solo dim Alex Katz depende de la plataforma si es Intel o Ryzen normal no vas a tener tanto problema el dual channel es es muy importante si vas a correr los gráficos de una PU Ryzen de ahí en fuera es mejor la velocidad en otras plataformas pero dice el EZ4000 Pentium a ver EZ4000 a ver si lo tienen no no lo tienen digo tampoco es como el negocio principal de Gearbest vender CPUs eh podrías revisar las tabletas graficadoras tabletas o calculadoras porque a ver Consumer Electronics eh Security Photography Calculator vamos a ver eh creo que aquí hay una solar power no pues creo que no hay graficadoras aquí no sé si me equivoco pero no veo este para graficar las tarjetas gráficas de esa página son originales si este by Alan justamente era lo que lo que decía de las tarjetas gráficas de hecho vamos a ponerlas rápidamente graphics and video cards muchas de estas marcas son fabricantes chinos que solamente es para el mercado chino por ejemplo la Jestone eh Colorful es una marca grande importante que creo que se vende en Europa no solo en China pero por ejemplo aquí vienen otras como de hecho por ahí me llamó mucho la atención que es como una marca súper rara ASL es igual otra marca este China esta se ve súper bonita el problema es que por ejemplo aquí dice G1504 no sabemos que qué tipo de tarjeta gráfica sea digo por lo delgado debe ser algo que nada más nos dé video pero bueno pues ahí este no sabemos y bueno pues también tenemos más viejas la ventaja de Gearbest es que tenemos la garantía de que no son pirata es decir uno está pagando lo que o uno recibe lo que está pagando no lo van a engañar como en Ebay y bueno pues hay algunas que están a buen precio el Gabbro Premium EZ ese sí no sé cuál es dice ¿dónde se pueden conseguir unas Oggies? no tengo la menor idea por ahí estaban diciendo en otras páginas dice ¿en cuánto las remeras del pronto? pronto pronto ya las vamos a sacar pero bueno yo creo que es momento de dormirse porque yo todavía tengo que acabar un video que va a estar interesante les estaba diciendo acerca de lo de las pastas térmicas cuál es la mejor técnica para aplicar una pasta térmica hicimos hay algunas pruebas está divertido el video tengo que terminar ese video ese probablemente salga no sé si el miércoles o el viernes o algún día de esta semana pero yo creo que ya es momento de retirarse porque mañana me tengo que parar temprano hay que trabajar y lamento mucho lamento mucho que haya sido rápido pero recuerden esto no es un chayote es básicamente el video de aniversario de Gearbest así que les recuerdo voy a dejarnos enlaces a las promociones todavía no entran en función ahorita tratamos de probar algunas van a entrar a lo largo del día de mañana hay buenas promociones hay algunos juegos por ahí donde se pueden ganar cupones se pueden ganar otras cosas es cuestión de probarlo les dejo el vínculo en la parte de abajo y bueno este sí otra vez las pastas térmicas es un tema muy interesante al que se le puede exprimir muchísimo ya le estamos exprimiendo como a los limones hasta el jugo a las semillas pero está divertido el video les va a gustar les va a gustar nada más lo tengo que terminar pero bueno este a ver por ahí saben que vamos a hacer algo vamos a mandar saludos ahorita no somos tantos en esta transmisión entonces yo creo que va a ser fácil que mande los saludos y bueno pues por aquí dice estudio gracias por tu tiempo no es un placer estar aquí compartiendo con ustedes Ricardo Pérez reguladores UPS ya los buscamos no tienen aquí pero creo que estaría bueno hacer un chayote de reguladores y de UPS porque es un tema también interesante entonces lo voy a anotar en la lista de temas del chayote por ahí lo van a ver en algún momento pero bueno si ya chilló la ardilla ya está dando portazo la rata entonces a ver saludos a Alfonso López a Mephis a Laxus de YAR saludos Bayalan Juan Ramos de Cof Green Eduardo 266 Mephis Lux Gamer ya que no me hiciste caso al menos una bendición disculpa Lux Gamer no vi tu comentario pero bueno ahí está la bendición José Moisés Espanta Galán Mauricio Isa saludos por ahí uy ya se brincó Gerson David García Ramsés García Martín Obrayan bendiciones por ahí Luis LFKB saludos cero cero por ahí Daniel HM estamos en el viaje Héctor Torres hola y adiós porque ya nos vamos Roberto varios días saludos Giovanni Salger una bendición por ahí te va Alex Katz creo que ya te había mandado la bendición saludos Swanky Bor 60 66 saludos Saledox que descanses espero que termine la edición pronto ya está prácticamente terminado ese video ya nada más falta musicalizarlo y corregir el color y lo exporto entonces van a ver muy pronto un video de pastas térmicas dice Daniel Reyes saludos Kabash JC bye en qué video te da un orgasmo sale en la intro no sé a qué parte del video de la intro estás señalando pero bueno David García muchas gracias por el descanso herramientas para mantenimiento Alfredo Vázquez saludos saludos a Miguel Ángel Germín Yoleicor Biela ver pronuncie mi nombre ahí está Yoleicor Biel Bile Bilela ay si está difícil ok ahí está te mando un saludo por ahí Máster Electrónica bendigo tu MX420 para que la puedas sobrecloquear unos 100 MHz más de lo que ya tienes ahorita pruébalo ahorita que te vayas Javier Chávez por todo el que lo lea claro que sí Team Computadora saludos por ahí Emanuel MB saludos Jaciel Ramos saludos Juan Carlos Martínez Juanqui Jonah Angel ya llegaste pues qué mal porque nosotros ya nos vamos Drarik 13 saludos por ahí Dios fortuna bendición para tu GT 1030 igual vas a poderla subir 75 MHz más con la bendición porque nadie pronuncia mi nombre bien Gremín es que la verdad ahorita no traigo mis lentes se quedaron en el coche y el coche se lo llevó mi mujer entonces ahorita no veo por eso me tengo que acercar así ya como viejito ya la edad ya me está pegando Samuel Osuna Rodríguez saludos Gerson adiós por cuatro David David Neoparanoid saludos Master M.C. saludos hasta el próximo directo lo espero mucho nos vamos a ver el jueves en el Chayote tenemos un tema muy interesante probablemente hablemos de GeForce Experience a menos de que se me ocurre otra cosa y si se me ocurre otra cosa voy a poner una encuesta para que ustedes decidan qué tema vamos a hablar en el Chayote Dios fortuna bendición para tu amigo ahí está la bendición Eduard Sama Israel Ruiz saludos Osiel Iván Tobías GG Carlos López Guerra saludos por ahí el Dios fort mi nave bueno este conectas algo en la intro ah ya sé cuál es Alexcat busca el video de es este el mouse de IBJ busca IBJ o EVGA ratón droga digital y es ese es ese video es uno de los de los ratones de IBJ pero bueno ahora sí que a descansar a todos y muchísimas gracias por acompañarme chequen las ofertas de Gearbest hay buenos precios por ahí encontramos unos teléfonos a muy buen precio y les prometo que voy a comprar algo en Gearbest así como para hacer una compra de incógnito y ver qué tal nos va me gustó el este auricular que mueve como los huesos y que no hace ruido entonces pero ese lo voy a hacer como en un video porque como voy a poner datos míos personales y así va a ser un relajo hacerlo en vivo queda prometido y bueno pues dice Carlos no viste mi pregunta han probado ligar las pastas térmicas solo para experimentar por lo menos las dos mejores a ver si trabaja mejor no, no lo hemos probado pero eso va en el video de las pastas térmicas estén pendientes con eso MysticPayerZ me gusta mucho tu contenido la manera que lo explicas todo es un saludo sigue así eres un capo muchísimas gracias mando bendición habla acerca del sistema continuo de impresoras ah ok eso está interesante pero no tengo una impresora para probarlo pero bueno es buena idea muchísimas gracias por la sugerencia José 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 Rivero gracias Doc por la consulta si conecto un adaptador wifi pci de una laptop funciona con un conector m.2 muy buena pregunta probablemente si si es pci express porque finalmente el m.2 es un conector estándar que da pci express es cuestión de hacer el experimento podremos hacerlo ya cuando pidamos el adaptador este que le vamos a sacar la tarjeta de wifi es una buena pregunta conectarlo ahí porque puede ser útil de hecho hay algunas motherboards mini tx que vienen conectadas con wifi y viene un puerto m.2 en vertical así entonces probablemente si funcione pero bueno que bueno que lo mencionas cuando vienes a Acapulco a agarrar sol estás pálido Emanuel M.B este me encantaría ir a Acapulco muchas gracias por la invitación pues no sé yo voy más seguido porque ya tengo chamba pero bueno pues gracias por la invitación y bueno bendiciones ahí a Santiago H.M. para que se vayan a dormir dice es raro que vea el cállate mientras me baño pues bueno pues tú puedes hacer lo que quieras algún video de desempeño de HDDS está próximamente a salir también tenemos ahí unas pruebas con unos Western Digital que está muy interesante y también por ahí hicimos un cambio de disco duro tradicional a un SSD con una laptop búscalo por ahí lo tenemos es reciente ¿qué carrera estudié? este soy ingeniero en electrónica comparativa de cigarrillos no, no fumo pero bueno herramientas para mantenimiento ok ese es un muy buen tema este laxus de YAR básicamente para PC Gaming tienes con un desarmador si quieren luego eso lo detallamos en el chayote está interesante la pregunta lo voy a anotar también este pendiente David Neoparanoid bendigo tú 210 regálame un disco duro que no utilices pues utilizamos todos prácticamente aunque no los usemos activamente los tenemos ahí por si luego siguen a estar en los videos porque armamos con lo que tenemos pero bueno creo que ya saludé a todos porque nadie se está quejando de que no los no los saludé entonces parece que están todos satisfechos así es de que es momento de despedirme les recuerdo visiten Gearbest en estos próximos días que vienen con muy buenas ofertas y pues simplemente me queda despedirme buenas noches a todos por ahí Roger Esamora Israel Ruiz voy a considerar todas las sugerencias que me dan para el chayote digo en el año podemos meter 52 chayotes entonces tenemos mucho espacio para las ideas que nos están presentando así de que yo me despido soy el Dr. Hutzman y déjame un like si te gustó este video un dislike si te das la vida y ahora sí yo soy el Dr. Hutzman para Dora Digital y estamos en el viaje